La siguiente historia tiene lugar entre el año 3500 y el 1100 a.C. Música Esta islita en mitad del Mediterráneo es Creta. Hace unos 8000 años era un lugar deshabitado, pero entonces comenzó a llegar gente en barquitos precarios y decidieron quedarse allí. Primero vivieron en cuevas, ya que Creta es un lugar muy escarpado, con grutas y gargantas como la de Samaria, muy profundas. En ellas comenzaron sus primeros cultos a la naturaleza, personificada en la diosa Madre. Con tiempo, madera y barro cocido construyeron aldeas y se dedicaron a la ganadería, a la pesca y al cultivo de la vid, el olivo y cereales como trigo, cebada y avena. Las antiguas grutas pasaron a ser santuarios, lugares sagrados en los que venerara a su diosa de la fertilidad. Algunas teorías dicen que esta sociedad era matriarcal, y que el papel de la mujer era muy importante, especialmente en el rol de sacerdotisas. Durante mucho tiempo, el mayor peligro al que se enfrentaron fueron los terremotos. Cuidado, cuidado, eh. Cuidado. Y también tenían madera, que les interesaba mucho a los egipcios, así como aceites y vinos. Por su parte, estos minoicos vieron que se les daba bien la orfebrería y la alfarería, así como la industria textil gracias a sus ovejas. Zacro y Malia fueron los primeros puertos importantes. Y después llegaron otras ciudades como Festo, Ageatriada y la famosa Gnosos. La Creta minoica se convirtió en una talasocracia, no se sabe si bajo el poder de una monarquía unificada o algo más parecido a ciudades-estado. Muchas veces se ha dicho que eran una sociedad muy pacífica, ya que sus asentamientos no tenían ni una sola muralla y apenas han encontrado armas, como hachas de doble filo llamadas labris o escudos en forma de 8. Lo más seguro es que sí que tuvieran peleas con otra gente, como con la cultura de las Islas Cícladas, dedicada a la fabricación de figuritas de mujeres cuellilargas a la que al parecer eliminaron. No se sabe si en plan suave, asimilándolos a su cultura, o bien por las bravas, a base de pillajes y saqueos. Y es que la cultura minoica comenzó a evolucionar hasta llegar a tener una escritura propia, una jeroglífica, como se ve en el disco de Festos, que no ha podido ser descifrada. Probablemente fuese de influencia egipcia. Raro, raro, raro. Llegando al año 2000 a.C. comienza una etapa conocida como la época de los palacios. La mejora de vida, las nuevas técnicas en agricultura o el comercio contribuyeron a un aumento de población, que se tradujo en ciudades más grandes. Y aquí aparecen los típicos palacios de los minoicos, como el de Gnosos. Pero también había otros, como los de Malia, Festos, Zacros o Arcanes. La duda que se tiene respecto a estos edificios es si por ejemplo el palacio de Gnosos estaba en la cima de una jerarquía de poder respecto a otros palacios, o si cada palacio tenía su rey y eran más independientes. Además de palacios, para su culto a la grandiosa madre construyeron santuarios tanto en las antiguas grutas como en las cimas de las montañas. Un ejemplo es el templo de Anemos Pilia, muy cerquita de Heraklion, la actual capital cretense. Todo apunta a que se derrumbó por un terremoto, y entre sus ruinas encontraron a dos muertos con una daga y a un joven maniatado sobre el altar. Con esto se especula que esta sociedad hacía sacrificios humanos, pero no hay nada claro. Lo que sí es seguro es que desarrollaron una nueva forma de escritura, una silábica, la lineal A, que lamentablemente tampoco ha sido descifrada. Se cree que el 95% de los documentos encontrados en esta escritura son de contabilidad, así que igual no nos perdemos mucho. Pocas palabras, pero me parecen muy intensas. Otra cosa que se les daba bien era el arte. Su cerámica de camarés era única, policromada y con bellos dibujos de animales, gente o formas geométricas. También destacaron en vasos de vidrio, telas y joyas, así como esculturas de marfil y bronce. Además decidieron copiar a los fenicios e instalarse en otros sitios, como en Islas del Mar Egeo como Citera, Tera o Rodas, e incluso en las costas turcas como en Mileto. Pero tampoco podían avanzar mucho, pues Anatolia estaba llena de gente conocida como los Lubitas y los Palaitas, que más tarde serían sustituidos por los hititas. Además, otros pueblos indoeuropeos llegaron a Grecia. Por un lado estaban los Dorios, que se cree que se instalaron en la parte norte, y después los Aqueos, que dominaron la península del Peloponeso al sur. Una de sus ciudades más famosas fue Micenas, y de ahí surge la primera civilización proto-griega, los Micénicos. Hablaré de ellos en unos minutos. Pogonodo Año 1700 a.C. Un gran terremoto destruye todos los palacios. Una putada sí, pero esta gente no se iba a dejar intimidar. Así que reconstruyeron todos y el de Ecnoso se convirtió en el mejor de la isla. Era el hogar de sus reyes y el centro religioso, administrativo, político y de almacenaje. El lugar era gigantesco, con propileos muy amplios, grandes escalinatas, santuarios para sacrificar animales o el Megaron de la Reina. Una sala real donde había un trono y una hoguera central. Hasta tenían un particular sistema de drenaje de aguas. Eso sin contar con los espectáculos taurinos que se realizaban en el patio interior. Jugaban al salto del toro y a la taurocatapsia, que era básicamente una especie de rodeo. En su cultura el toro era muy importante, era símbolo de fertilidad y erotismo, como veremos en sus leyendas. Fue el arqueólogo inglés Arthur Evans quien descubrió las ruinas de este palacio en el año 1900, y decidió llamar a esta cultura minoica porque la relacionó con un legendario rey de Creta de la mitología griega llamada Minos. Según esta mitología, la diosa Rea escondió a Zeus en Creta para que no lo encontrara su padre, Cronos, que quería zampárselo. En esta isla fue criado por ninfas y cabras, y más de adulto parece que raptó, disfrazado de toro, a una princesa fenicia llamada Europa. Con Zeus tuvo 3 hijos. Sarpedón, Radamantis y Minos. Sin embargo, Zeus pasó de ella, y el rey Asterión de Creta la acogió y cuidó de los nenes. Minos heredó el trono, pero antes tuvo que dar la patada a Sarpedón, que fue exiliado, y acabó reinando en la región de Elicia. Radamantis se convirtió en legislador, y Minos y él cada 9 años se reunían con Zeus en una gruta para que les dictase leyes y cosas sabias. ¡Poneros a trabajar de una vez, hombre! Su reinado debió de ser la puta hostia, pues consiguió que los malditos piratas carios le dejaran en paz. Pero como siempre hay polémica. Se dice que hubo dos Minos, este bueno y otro malo, que fue su nieto. Otros dicen que es el mismo. El caso es que este Minos malo pidió a Poseidón un toro para sacrificarlo en su honor, y un toro salió del agua. Pero era tan guay este torito que decidió esconderlo y sacrificar a otro en su lugar. Poseidón lo vio todo y le castigó por gilipollas, e hizo que su esposa Pasifae se disfrazara de vaca y tuviese relaciones sexuales con el toro. Fruto de Stazofilia nació el Minotauro. Me parece espantoso, o sea que ocurren esas cosas en las familias, es terrible. Minos estaba flipando y decidió esconder al monstruito en un laberinto gigante diseñado por Dédalo, el tipo más ingenioso de la isla. Volvamos un segundo a los micénicos, a los aqueos del Peloponeso. Esta gente tuvo durante mucho tiempo tratos comerciales con Creta y otros pueblos, y a su vez se influenciaron mutuamente. Los micénicos introdujeron en la isla el culto a Zeus, que acabó sustituyendo a la diosa madre, y también caballos, carros de guerra y armas de bronce, entre otras cosas que les enseñaron los hititas. Todo era bonito hasta que un hijo de Minos, Androgeo, ganó unos juegos deportivos. El envidioso rey ateniense, Geo, le invitó a matar al toro de maratón, y el chaval acabó muriendo no se sabe si por el toro o asesinado. Minos se enfureció tanto que invadió la región de Ática y les impuso como tributo siete chicos y siete chicas cada nueve años para ser encerrados en el laberinto y alimentar al minotauro. Y años después aparece el valiente Teseo, hijo de Geo, decidido a acabar con el monstruo. Se metió entre los tributos y llegó a Creta. En el palacio de Gnosos conocí a una de las hijas del rey Minos, Ariadna, con la que tonteó, se gustaron, y la chica le pidió que matase al minotauro y la sacase de allí. Para ayudarle en su hazaña le dio en secreto un ovillo y una espada. Una vez en el laberinto, el chaval ató el hilo a la puerta y buscó al monstruo. Tras un intercambio de guantazos, Teseo mata al minotauro y logra encontrar la salida siguiendo el hilo. Luego cogió a Ariadna y, junto a los otros chavales que iban a ser sacrificados, huyeron de la isla. Y después Teseo abandonó a la chica en la isla de Naxos. Pero bueno, luego fue recogida por Dionisio, dios del vino, la fiesta y las orgías, así que quizás Ariadna no se lo pasase tan mal. Minos estaba mosqueado con Dédalo por haberle dado el ovillo a Ariadna, así que le encerró en su propio laberinto o en una torre según otra versión del mito. Sea donde fuere donde estuvieran encerrados, él y su hijo lograron salir gracias a unas alas que había inventado, pero su hijo voló tan cerca del sol que las alas de cera se derritieron y el niño se fue a tomar por el culo. Se dice que Dédalo acabó refugiado en Sicilia, en la corte del rey Cócalo. Se cuenta que Minos iba de reino en reino buscándole para matarlo y preguntaba a todos los reyes por el acertijo de cómo enhebrar una caracola. Pero era una trampa, y Cócalo cayó, pues le preguntó a Dédalo para que éste lo resolviese, y lo resolvió atando el hilo a una hormiga. Entonces Minos supo que Dédalo estaba en la corte de Cócalo y exigió su entrega. El siciliano le dijo, tranqui, date un baño primero, y entonces sus hijas lo mataron con agua hirviendo. Se veía venir. Otro mito relacionado con Creta es el de Talos, un gigante autómata hecho de bronce y que era indestructible menos por una clavija en su talón. Esta criatura se dedicaba a proteger la isla de cualquier amenaza. Unos dicen que fue creado por Dédalo y otros que por Hefesto, dios de la forja. El gigante acabó muerto cuando Hasson y los argonautas llegaron a la isla tras haber conseguido el vellocino de oro. Pero toca volver a la historia en sí, llegamos al año 1500 a.C. aproximadamente. En esta época ocurre algo que afectaría a muchos pueblos del Mediterráneo, especialmente a Creta. El volcán de la isla de Tera, actual Santorini, explota, revienta y lanza bolas de fuego, ceniza tóxica y un tsunami de más de 100 metros. Creta fue completamente arrasada, y se cree que este desastre tan repentino pudo haber dado origen al mito de la Atlántida. INTRO Desde el siglo XVIII se han visto coincidencias muy curiosas en ciertas palabras de lenguas muertas como el latín, el antiguo persa y griego, o el sánscrito indio, así como en otras vivas como el germánico o el eslavo. Existe la teoría de que estos idiomas tuvieron su germen de un único pueblo ancestral llamado Protoindoeuropeo, quizás situado en el Cáucaso, la raza aria de la que hablaba Hitler. Se habla de un dios supremo hipotético llamado Dieus, que habría sido el germen para otros dioses como Zeus Pater, Júpiter el Zeus romano, el Tiwars germánico, el Dievas báltico o el dios indiovédico Diaus Pitar. Las migraciones de grupos de este pueblo pudo dar origen a gran parte de nuestras lenguas actuales. Varios de estos grupos bajaron hasta la Hélade, la Grecia continental. Los Dorios al norte, los Aqueos al sur, que dieron origen a la civilización micénica. Otros fueron a la Anatolia y se convertirían en hititas. Esta gente se relacionó mucho con los cretenses y copiaron muchas cosas de su cultura, y a la vez introdujeron otras entre los isleños. Como ya he dicho, trajeron dioses nuevos como Zeus, Hera, Atenea, Teméter, Artemisa, Afrodita, Ares, Hermes, Poseidón, Hefesto, Apolo y Hestia. Quizás las diosas fueron influenciadas por esa gran diosa madre minoica. ¿Qué me dices? El caso es que estos Aqueos empezaron a fundar ciudades que, a diferencia de las minoicas, estaban fuertemente amuralladas. Pues este pueblo era bastante belicoso. Entre las ciudades más importantes estaba Micenas, fundada según el mito por Perseo, y que como fue la primera en descubrirse, dio nombre a la civilización. De aquí es muy conocida la Puerta de los Leones, y también se halló una máscara de oro en una tumba enorme a la que por el mito la llamaron Máscara de Agamenón. Pero no se sabe si este mítico rey de Micenas existió. Esta ciudad estaba situada en la región de la Argólida. También allí estaban Tirinto, la ciudad natal de Heracles, conocido por los romanos como Hércules, la ciudad de Midea, Argos, Epidauro y Corinto. En Laconia aún no estaba Esparta. Llegaría un poquito más tarde con la invasión Doria, pero en Ática ya estaba Atenas, fundada por los Jonios, que todavía no era demasiado importante. En la región de Mesénia estaba Pilos, lugar donde se ubica el palacio de Néstor. Y en la Beocia estaba Glaz, ciudad construida sobre una isla en el lago Copaide, y Tebas, fundada por Kazmo. Más al norte, en la región de Tesalia, estaba Iolco, patria de Jasón, que fue a buscar el vellocino de oro para echar del trono de la ciudad a Pelías, su tío y usurpador. Eso ya es demasiado para mi cabeza. El Wannax era el rey tanto en lo político, lo militar, como en lo religioso, y se enterraba una vez fallecido en unas impresionantes tumbas llamadas Tolos. Bajo el reinado de estos reyes se construyeron grandes palacios-templos y se puso muy de moda el Megaron. Tras el rey había una aristocracia de guerreros, príncipes y jefes locales conocidos como Pasireu. Y también había un consejo de ancianos llamado la Jerusía. La mayor parte de la población era comerciante o se dedicaba a hacer armas, mientras que las mujeres se dedicaban a la industria textil gracias a la lana y al lino importado de Egipto. Se habían apropiado del comercio de los minoicos y tenían que estar a la altura. Colonizaron muchas islas del Egeo, las Cícladas, Eldodecaneso, Creta, Chipre o Kios. Medio Mediterráneo hasta Sicilia y hasta poblaciones en Caria y Jonia, e incluso Troya. Llegamos al año 1500 a.C. y el volcán de Tera hace erupción. Tras el desastre, poco tiempo después, alrededor del 1450 a.C., los aqueos decidieron asaltar la isla de Creta aprovechando la debilidad de estos y hacerse con el poder del comercio marítimo del Egeo. Ahora serían los minoicos los subyugados por los aqueos. Ñalada trapera, patada en los huevos y rencor. Se hicieron con el control de los palacios, o lo que quedaba de ellos, y controlaron el cotarro durante los próximos dos siglos. Una cosa que hicieron fue adaptar su lengua, una lengua proto-griega, al sistema de escritura lineal A, y de ahí salió el lineal B, que este sí está descifrado. Este sistema gráfico copió más de la mitad de los signos del lineal A y también creó otros nuevos, sumando un total de 90. Apenas se sabe una mierda de qué ocurrió durante este tiempo de invasión, aunque parece ser que hubo una gran revuelta antiaquea entre los años 1425 y el 1370 a.C., o quizás una guerra, que acabó con los cretenses siendo repartidos por diferentes ciudades micénicas. También se dice que hubo una crisis en el comercio provocada por invasiones procedentes de Europa Central, pueblos como los Musqui o los Casca, que comenzaron a molestar a los asirios y a los hititas. Los hititas perdieron Chipre, su fuente principal de cobre, y las rutas marítimas se volvieron muy inseguras. Ante la escasez de todo hubo un periodo de caos, guerra y migraciones masivas. En este contexto tiene lugar la mítica Guerra de Troya. Según el poema épico de Homero, la Ilíada, todo empieza por un problema de faldas. Lo más seguro es que si realmente hubiese ocurrido esta guerra fuese por tema de aduanas, pues Troya estaba situada en la puerta del Estrecho de Dardanelos, el Helesponto, el paso hacia los pueblos del Mar Negro, llenos de materias primas. Pero bueno, según la leyenda Héctor y París, hijos del rey de Troya Príamo, fueron a Esparta para hablar de tratados, todo en plan guay, pero París acabó liándose con Helena, la esposa del rey espartano Menelao. No se sabe si la raptola sedujo hasta el punto de huir con él a Troya, pero el caso es que Menelao se agarró un rebote de tres pares de cojones y fue a ver a su hermano Agamenón, rey de Micenas, para ir a matar a todos los troyanos. Entonces crean una flota de más de mil naves y los mejores soldados uniendo a todos los griegos, aqueos y eolios. Entre ellos están Aquiles, un mercenario que se llevaba mal con Agamenón pero que era el mejor guerrero del mundo, su primo Patroclo, Odiseo, rey de Ítaca, también conocido por los romanos como Ulises, Néstor, rey de Pilos, y mucha más gente. Todos fueron hasta la costa de Troya, fortificada hasta el culo, y tras diez años de asedio veían que aquello era muy jodido, por no decir imposible. Pasaron muchas cosas, como el secuestro de Criseida por parte de Agamenón, su cambio por Briseida, lo que hace a que Aquiles se pide del combate, luego Patroclo se viste de Aquiles y va a la lucha y muere contra Héctor, luego Aquiles mata a Héctor en venganza, luego París mata a Aquiles de un flechazo en su talón, y finalmente París muere a mano de Filoctetes, hijo de un rey de Tesalia que había tardado en llegar porque le había mordido una serpiente. Tras tanta muerte Ulises propone un plan definitivo, construir un caballo, dejarlo como regalo y hacer como que se habían dado el piro, y coló. Vamos a ver, ¿que somos tontos o qué? Los troyanos metieron tras su muralla el enorme caballo y por la noche de dentro de él salieron los mejores guerreros griegos, abrieron las puertas y lo destruyeron todo. Príamo muere, Menelao recupera a su esposa Helena, Ulises tarda diez años en volver a casa, historia relatada en la Odisea, y a la vuelta Agamenón es asesinado. Todos estos conflictos jodieron el equilibrio del mundo conocido y se produjo el colapso del bronce final. Los micénicos estaban muy debilitados y la emigración troyana desplazó a otros pueblos. Hubo muchas luchas y encima parece ser que los dorios aprovecharon el debilitamiento micénico para bajar al sur y comenzar a arrasar con todo lo que pillaran a su paso. Era el regreso de los Heráclidas, como cuenta la leyenda, descendientes de Heracles, el más grande de todos los héroes, expulsados por el rey Euriteo de Argos. Desde luego estaban más avanzados, pues conocían el hierro. Pero como siempre esto solo es una teoría. Estamos alrededor del año 1200 a.C. Los saqueos fueron desplazados hacia el Egeo y Creta, echando a los autóctonos a su vez, lo que provocó una reacción en cadena en forma de migraciones por toda la zona. Esta gente tuvo que vivir del saqueo y la piratería durante mucho tiempo, y es que hay quien relaciona todo esto con los pueblos del mar. O al menos con una parte, pues también se cree que había sicilianos, libios, etc. Más controvertida es la teoría, que dice que parte de estos saqueos huidos llegaron a Gaza y fueron llamados filisteos. Tengo la cabeza que no sé si son negros, blancos, argentinos, suecos… Tras esto llegó el silencio. Llegó la edad oscura griega. La escritura lineal B se perdió, dejó de usarse, por lo que nadie sabe qué ocurrió exactamente durante el siguiente medio milenio. Pero tras este periodo de oscuridad llegaría una gran época para Grecia y para la humanidad. El objetivo de este canal es resumir toda la historia de la humanidad de principio a fin. Si quieres descubrir qué pasó en el pasado para que el presente esté tan jodido te sugiero que te suscribas. Hazte fan de la página de Facebook del canal para que no te pierdas los nuevos episodios. Y si quieres apoyar al canal y acceder a episodios exclusivos visita el Patreon de Pero Eso es Otra Historia. ¡Gracias!